Ok, seguimos con otro tema rico sabrosito para todos ustedes El Camaleón de los Teglados en vivo y a todo color El saludito por ahí compadre, ¿qué tenemos por ahí Chaparro hoy? Bueno pues como siempre lo decimos Hasta donde quiera que estés te vamos a saludar La música del Camaleón de los Teglados va a llegar en vivo para todo el mundo Esperemos muy pronto estar visitando tu tierra mi gente hermosa Vámonos compadre, suéltala Parezo del amor, yo tengo buena suerte donde quiera que voy a que me siguen las mujeres Parezo del amor, yo tengo buena suerte donde quiera que voy a que me siguen las mujeres Pero como yo soy un camaleón enamorado, juro que ni una chica a mi se me ha escapado Pero como yo soy un camaleón enamorado, juro que ni una chica a mi se me ha escapado Y muévelo Si toco en una fiesta y muy bien vestidito Enseguida las chavas me apagan el ojito Si toco en una fiesta y muy bien vestidito Enseguida las chavas me apagan el ojito Pero como yo soy un camaleón enamorado Juro que ni una chica a mi se me ha escapado Pero como yo soy un camaleón enamorado Juro que ni una chica a mi se me ha escapado Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Yo mordo por delante y yo mordo por detrás Yo mordo por aquí, yo mordo por acá Con ese camaleón te quedas a bailar Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Yo mordo por delante y yo mordo por detrás Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Con ese camaleón te quedas a bailar Cumbia Y lo vas a bailar Con ese camaleón Desde Capua Reforma, Chiapas, México Para ti Y yo te saludo Fíjense Oye Vamos, vamos, vamos Y lo bailas Por allá Yo muerto por aquí Yo muerto por allá Yo muerto por delante Yo muerto por detrás Yo muerto por aquí Yo muerto por allá Con ese camaleón Te quedas a bailar Yo muerto por aquí Yo muerto por allá Yo muerto por delante Yo muerto por detrás Yo muerto por aquí Yo muerto por allá Con ese camaleón Te quedas a bailar Oye Me gusta, me gusta Y te quedas a bailar Con el camaleón Aquí el cuerpo aguante Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Yo mordo por delante, yo mordo por detrás Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Con ese camaleón te quedas a bailar Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Yo mordo por delante, yo mordo por detrás Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Con ese camaleón te quedas a bailar ¡Eso! ¡Venganle, buenos ritmos y sabor para todos ustedes! El saludito para todos ustedes desde Camboa, reforma Chiapas Y el camaleón ¡Venganle! ¡A cómo tú no sabes hacer camaleón! Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Yo mordo por delante, yo mordo por detrás Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Con ese camaleón te quedas a bailar Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Yo mordo por delante, yo mordo por detrás Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Con ese camaleón te quedas a bailar ¡Y ahí se va! ¡Y ahí se va bonito! El saludo para todos ustedes y compartan el video ¡Vamos, vamos por allá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Gracias.